Todo empezó entre Pinares. Estaba con los ojos cerrados, escuchando la guitarra veraniega, me cago en el yaco, la leche que te han dado. ¿Qué pasa, Emilio? ¿O te debo una cañilla? La virgen de corte, es que llegamos tarde. Por cierto, Emilio, te he dejado lo de la cuenta ahí en la mesa de la terraza, ¿vale? Venga. ¡Pero si no tengo otra raza! ¡No! ¿Pero qué polla pasa? Habrá sido marcial, que mal viciado. Pero si te ha andado con un mechero. ¡Mierda de marcial! Virgencita mía, que vení a ponerte una vela y no te traí de mi mechero. Virgencita mía, pues ya que te veo tan dispuesta, te voy a pedir un deseo. Que al marcial le dé un lobao, que se cree echa una alcayata. ¿Y el maldique? ¿Otra vez campeón de Europa? ¡Marcial, ya me saltéle! ¡Qué gracia, mi hija! ¡Corre, corre! ¡Salta pollato! ¡Es armado! Marcial, ¿tú crees que me quedaré? Yo no sé si te quedará. Yo cuando termine mi vista, me voy. Daniel, ¿tienes fuego? Sí. Sí, créate, pero que me voy. Pero que date y fuma, ¿no? Que me voy. Venga, ¡hasta luego! Cuidado, cuidado, los picoletos. Ha pillado el culo, ha pillado el culo. Guau, voy a seguir haciéndome el porro que no me oliva del marrón. ¿Yo? ¿Y esto es la piedra? ¿Y dónde está el mechero? Joder, me lo he metido en el culo, macho. Vaya mierda. Cabe. ¿Quién es fuego? ¿Fuego? Sí, ten, todo tuyo, ya te lo puedes quedar. Muchas gracias, tipo. Joder, solo me queda una hora. Yo quiero hacer la liga. Vaya puta mierda. Qué asco. Qué asco. ¡Hasta esa mierda! ¡No! Y es que cuando el diablo está aburrido, con el rabo mata moscas. ¡No! ¡No!